Bienvenidos amigos de TutorTech, en esta ocasión te muestro cómo preparar una memoria USB y hacerla boteable con alguna distribución Linux que sea de tu preferencia. Cada distribución Linux te sugiere utilizar determinado programa para este propósito. En esta ocasión te muestro un programa más universal, como es el caso de Linux Live USB Creator, que te sirve para una amplia lista de distribuciones Linux. Esta es su página, linuxliveusb.com y puedes descargarlo en esta pestaña. Vamos a hacerlo, relativamente es un pequeño, 4.8 megas, le damos descargar. Mientras se descarga te comento que aquí en esta pestaña de Linux Support Matrix vas a encontrar las distribuciones que son soportadas. Están en orden alfabético, así que es fácil. Por ejemplo, si tuvieras dudas en que si te va a funcionar o no este programa, basta con revisar la primera letra con la que inicia el nombre de tu distribución. Por ejemplo, en la A tenemos estas, Archilinux, Archbank, Antiex. En nuestro caso vamos a utilizar Ubuntu, la versión 13.10. Vamos por ejemplo a U, donde está Ubuntu. Y aquí vamos a encontrar a 13.10 con el escritorio Unity. Entonces está soportado, pero te pondré un ejemplo también con la versión de Ubuntu 12.04.4, que no está soportada. Aquí solo está hasta la 3.00, pero que en general muchas veces va a funcionar, como lo veremos más adelante. Aparte de las distribuciones Linux, también en la letra W podemos encontrar algunos Windows, por ejemplo, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, los Windows Server 2012 al 2008, Windows Vista. También te va a servir para esto. Listo, ha finalizado la descarga. Vamos a ir a las descargas. Y vamos a instalar el programa. Seleccionas aquí el idioma. Le damos siguiente. No tocamos prácticamente nada aquí. Le damos instalar. Es pequeño y se hacen segundos. Le damos siguiente. Vamos a dejar esta opción para que ejecute. Vamos a terminar. La interfaz gráfica de este programa es un poco curiosa. Podrás observar que es transparente. Ahora te voy a mostrar cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer después de abrir el programa es, con el dispositivo USB ya conectado a algún puerto, vas a elegir tu memoria. Vamos a usar una de 8 GB, es esta. Después, puedes hacerlo desde un CD ya grabado o una imagen ISO o descargarla. Obviamente, descargar tomaría mucho tiempo. En nuestro caso, tenemos ya la imagen que descargamos. Vamos a darle aquí, seleccionar. Voy a buscar entre las distribuciones Linux que quiero. Hablamos de que el ejemplo será con Ubuntu. El primer ejemplo va a ser seleccionando una distribución que aún no está soportada, como es Ubuntu 12.04.4. Solo está soportada hasta la .3. Primero va a revisar el archivo y te va a dar una alerta o un mensaje. Y, por ejemplo, te dice que este Linux no se encuentra en la lista de compatibilidad. Sin embargo, Linux USB Creator tratará de utilizar los mismos parámetros que Ubuntu 13.10 Sousy Salamander. A pesar de esta leyenda, te va a funcionar. Si tú continúas con esto, va a funcionarte. Vamos a regresar y vamos a seleccionar una distribución que sí está soportada, que es la 13.10. Revisa el archivo. Es probable que en ocasiones vuelva a aparecer la misma leyenda, pero abajo sea la distribución que estás buscando hacer boteable. Como es nuestro caso, aquí tenemos Linux Ubuntu 13.10 Sousy Salamander, que es la misma que, a eso no hay problema. Después, el siguiente paso es algo que se llama persistencia. Para las distribuciones que tienen un modo lib, es decir, que se ejecutan sin instalarse en el disco duro. Y si quisieras guardar los cambios que hagas en una versión lib, necesitas tener un espacio de persistencia para que se graben esos documentos. Esto lo puedes dejar hasta 500 megas. Depende de la memoria que tengas, el espacio, pero no es más allá de 5 gigas. Vamos a dejarle 500 megas. Esto es opcional, si quieres dejarlo en cero. Lo único que va a suceder es que cuando corras tu distribución en modo lib, y hagas algunos cambios, no se va a guardar nada. A menos que dejes un espacio de persistencia. Aquí puedes, en el paso 4, dejarle la opción de formatear, para borrar datos, si es que tuvieras otras cosas. Y, bueno, otras opciones más que no vamos a revisar en este momento. Y después, te vas aquí a comenzar a instalar. Te pregunta, una vez más, como advertencia, que se van a perder todos los datos. Es entendible esto. Empezará a formatear, y después empieza a descomprimir. Esto toma un poco de tiempo, así que vamos a adelantar el video. Ya está por finalizar. Te dice que el dispositivo está listo para funcionar. Al finalizar también, tiene una llamada al explorador, que te lleva a la página del programa. No te alarmes por eso. Listo, ahora vamos a probarlo. Vamos a iniciar, vamos a presionar la tecla suprimir, para entrar a las configuraciones del BIOS. Las configuraciones avanzadas del equipo. Ahí buscamos que el primer dispositivo de inicio sea una memoria flash. Aquí ya está trabajando sin ningún problema. La mayoría de las distribuciones tienen el modo Leaf, así que será necesario que consideres el tamaño de persistencia, el espacio que te servirá para guardar las configuraciones que tú hagas, a tu distribución que corra en modo Leaf, si es que quisieras conservar los cambios. Listo, aquí sigue corriendo nuestra memoria flash con Ubuntu. Y bueno, de aquí en adelante ya sea, puedes probar Ubuntu, cómo se ve, cómo trabaja, o instalar Ubuntu directamente. Espero que te haya servido, y nos vemos en la próxima.